Estar más atento de los jóvenes. Ayer asesinaron a una jovencita de 16 años de edad. Y según lo que dice el reporte policíaco, se trató de una agresión directa. No fueron balas perdidas. Fue una jovencita de 16 que iba sobre su bicicleta y de pronto llegaron unos tipos armados y la impactaron en cuatro ocasiones. Y dice el titular de la corporación que hay que estar más atentos de nuestros hijos. Seguridad Pública de Cajeme pide a padres estar al pendiente de sus hijos tras asesinato de una jovencita de nombre Alondra Esmeralda se convirtió en la víctima número 7 de la ola de violencia que azota al municipio de Cajeme en los primeros días. La noche de antier en la colonia Alameda, Alondra Esmeralda se convirtió en la víctima número 7 de la ola de violencia que azota al municipio de Cajeme. Contaba con apenas 16 años de edad. Cuando balas, criminales le cortaron la existencia. Ante este panorama, las autoridades fueron cuestionadas respecto a las medidas que se deben tomar para evitar más tragedias como esta. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Claudio Cruz Hernández, fue cuestionado al respecto sobre las medidas que se deben de tomar para evitar que menores de edad se conviertan en víctimas de ataques armados y destacó la importancia de la participación de los padres y madres de familia. Está como el chavito, el cachete, le decían allá en México, 15 años y era una fichita el tipo. Y a partir de esto, ha trascendido también, amigo del auditorio, el mismo fiscal en el estado de Sonora, la misma titular de la Secretaría de Seguridad Pública aquí en el estado de Sonora, dice que los delincuentes están empezando a los 14, 15 años. Andan bien metidos los chamacos en actividades ilícitas y al final de cuentas van a terminar de esta manera. Y decía Claudio Cruz, hay que estar más al pendiente de nuestros hijos, por favor. Comentó que los progenitores deben mantener al pendiente de las actividades que realizan sus hijos cuando no están en casa y particularmente cuando los menores permanecen fuera de la casa durante la noche. A ver, ¿qué andabas haciendo en la calle? No, es que fui a una fiesta con unos amigos. Ah, bien. Entonces, a las 11 te quiero aquí en la casa. Pero si les llega a las 3 de la mañana, algo anda muy mal. El jefe policía podía conocer que actualmente existe una muy buena coordinación con las corporaciones de los diferentes niveles de gobierno en materia de prevención e inhibición del delito. Pero aún así, reiteró que los padres deben tener vigilancia sobre sus hijos. Esto dieron bronca de las autoridades. Nada de que el policía corrupto, el que el policía ratero o que nada más me quiere perjudicar. No, no, no. Esto ya es cuestión de nosotros como padres de familia. No nos estamos activando. Estamos dejando que los hijos hagan lo que les pegue en gana. Esta generación que estamos viviendo en este momento, amigos del auditorio, los hijos ahora ordenan a los padres. O los pájaros le tiran a las escopetas como usted le quiera llamar para entenderle. Hoy los chamacos le gritan a los padres y los padres hemos sido muy permisivos. Ni siquiera le decimos nada y menos en la vía pública. Yo he escuchado a chamaquitos de cinco, cuatro años de edad que hacen unos tremendos berrinches y los papás. Ya, mijito. Ya, por favor, mijito. Dale una tremenda nalgada. Pero que me van a grabar y me van a exhibir en las redes sociales que te graben. Al final de cuentas, a quien le va a doler cómo se desarrolle más adelante tu hijo es a ti nada más. A la gente del exterior ¿qué le importa cómo se vaya a desarrollar tu hijo en el futuro? Que si vaya a ser un delincuente o que vaya a ser lo que sea, a ellos no les importa. Y te pueden criticar, te pueden decir lo que quieras, amigos del auditorio, pero tú estás corrigiendo a tu hijo y pregúntame ¿cuándo te va a volver a hacer ese berrinche en vía pública o en tu propia casa? ¡Nunca! ¡Nunca te lo voy a volver a hacer! Pero nosotros estamos criando a nuestros hijos para ver qué dicen los demás. Es que me van a criticar, pues. A lo mejor es una fiesta familiar y si le pego una nalgada a mi hijo, le pego un grito, mira qué regañón, es un ogro ese tipo y qué tiene, pero yo así educo a mi hijo. Porque a mí sí me duele lo que vaya a ser de él un poco más adelante. No estamos educando a nuestros hijos para ser personas de bien. Los estamos educando para que los demás piensen nada más que lo estamos haciendo muy bien. No, no, no. A mí cómo me da coraje. Yo siempre le digo a mi mujer, ojalá y fuera mi hijo ese chamaco o esa chamaca, ¿no? Para pegarles una... No es que tengan los mejores hijos del mundo. No es que mis hijos sean los más sobresalientes. pero al menos son muy calmados, son muy respetuosos y son hombres de bien, ¿no? Hasta este momento, bendito Dios, y esperemos que así sea porque ya tienen cimientos. Ya saben cómo está el rollo. Digo, uno nunca sabe qué puede surgir más adelante, pero hasta este momento yo le puedo decir que mis hijos son calmados y no me hicieron nunca ningún berrinche. La mamá también en caliente le dieron, hey, vámonos, aquí no vas a venir a hacer tus relajos y se calmaban, amor. Pero bueno.